Hola, bienvenidos. En esta pequeña investigación les hablaremos de la sociología de la educación, su importancia y retos por alcanzar. Iniciaremos con las aportaciones de algunos precursores de la sociología. Sainz Simons es de los primeros pensadores que se preocupa por aplicar el método científico a la sociología. Considera que el individuo y la sociedad deben ser considerados como un objeto de estudio. Comenta sobre una sociedad utópica donde predomina el interés colectivo y se eliminen las clases ociosas. Comte aporta el término sociología. Proponía una metodología para estudiar a la sociedad que fuera semejante a la metodología de las ciencias naturales y propone a la sociología como física social. Propone la evolución de la sociedad como tres estadios. Estadio teológico, estadio metafísico y estadio positivista. Spencer propone que las sociedades pasan por cuatro dimensiones. Integración creciente, heterogeneidad, definición y coherencia. Comenta los tipos de estructura que son las reguladoras, mantenedoras y distributivas. Habla sobre las instituciones sociales que son las domésticas, ceremoniales, políticas, eclesiásticas, profesionales e industriales. Durkheim redefinió la sociología, ciencia que tiene como objeto el estudio de los hechos sociales. Un hecho social son modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo que poseen un poder de coerción en virtud al cual se impone. Constituyen unidades de estudio que deben abordarse con técnicas específicamente sociales. Marx aporta las observaciones sociológicas en el ámbito económico en relación al funcionamiento y evolución de las instituciones sociales, a diferencia de otros teóricos que enfatizaban el orden y la armonía social. Marx plantea que el cambio social está fuertemente influido por los aspectos de carácter económico. Weber comenta que los cambios significativos no pueden ser explicados únicamente por factores de índole económica, serían más bien los elementos de carácter cultural, los que expliquen el cambio social. Realiza un análisis de la relación entre economía y religión, con objeto de identificar la influencia de ciertas creencias religiosas en la formación de una mentalidad económica concreta. Los precursores anteriormente mencionados tienen un fin en común, que es la sociología. Entendida ésta como una ciencia que trata de conocer la estructura y los procesos sociales que ocurren alrededor de nuestra sociedad. Brinda un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o dificultan el aprendizaje escolar, como la tarea de enseñanza, los problemas de conducta, la violencia escolar, apatía, desinterés por aprender, discriminación y deserción escolar, entre otros. Educar en el siglo XXI no es tarea fácil, se debe al cambio social operado en las últimas décadas. Todos conocemos la influencia de la sociedad en el individuo, en ese caso en educadores y educandos, pero la sociología estudia este campo de modo sistemático, explicando la realidad y prediciendo sucesos. Ahora bien, la sociología de la educación se interesa por cualquier proceso que ocurra en la escuela en la medida en que es importante para la estructuración y contenido de las relaciones sociales en el ahora, como a futuro en la sociedad. Es una de las más jóvenes ramas del saber humano, ya que posee alrededor de sólo un siglo de existencia. Y fueron Augusto Comte y Emile Durkheim los que dieron vida como ciencia general, el primero quien originalmente la llamó física social y luego la rebautizó con el nombre de sociología. Y como un segmento de las ciencias de la educación, el segundo quien decía que la sociología es la ciencia de la educación, mientras que la pedagogía es el estudio de las ideologías sobre educación. La sociología de educación tiene como objetivo hacer que los alumnos adquieran conocimientos para desenvolverse mejor ante una sociedad. El mayor desafío que podría presentar ésta sería que los individuos se relacionen de manera armoniosa y que sepa respetar el entorno en el que vive en sociedad. La perspectiva sociológica consiste en observar la sociedad como objeto de análisis, intentar despegarlos de nuestras rutinas cotidianas, verlas desde fuera, ponernos en el lugar del otro para poder entender ciertas situaciones sociales. Fenómenos como la pobreza, la drogadicción y la inmigración. Fenómenos que impactan en el quehacer educativo, por lo que a continuación abordaremos la importancia de la sociología en la educación. Ahora es momento de hablar de la importancia de la sociología en la educación. La sociología es una ciencia que se desarrolla con la modernización y la modernización social. Cada vez tiene una mayor importancia. Nos cuestionamos en qué ámbito podemos encontrar la importancia de la sociología en la educación. Para dar respuesta a esta interrogante tomamos cuatro puntos fundamentales. Uno, la comprensión de situaciones sociales. Gracias a esta perspectiva sociológica podemos comprender mejor qué está ocurriendo con los procesos de cambio de los alumnos, así como la brecha digital que afecta a muchos profesores, ya que con frecuencia nos encontramos docentes que sienten resistencia a innovar en la práctica educativa. Después de todo, si la manera en que venimos haciendo las cosas nos ha funcionado, para qué cambiarnos, aunque esto puede aburrirnos y estancarnos. Lo conocido nos da seguridad, mientras que lo novedoso, por lo desconocido o riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo e innovador. Dos, tomar conciencia de las diferencias culturales. En este punto es muy importante hacer un análisis sociológico, ya que podemos pedir opinión a las personas, pero no dejará de ser una simple opinión. Desde el punto de vista de la sociología, podemos poner unos postulados sociológicos importantes y así podremos tomar conciencia por qué los alumnos se comportan de diferentes maneras, pues estos alumnos son un producto social. Tres, valoración de los efectos de las medidas políticas. En este tercer punto se tiene que hacer una valoración de los efectos de las medidas políticas que en materia de educación se han dado. Una medida sociológica permitirá ver si el sistema educativo cumple con los objetivos planteados. Cuatro, aumento del autoconocimiento. En cuarto y último lugar, pero no menos importante está el aumento del autoconocimiento. Todos somos un producto de socialización. Por tanto, somos capaces de parar y reflexionar por qué somos como somos. Cuál ha sido la educación que hemos recibido. Quiénes han sido nuestros amigos. Cómo influyen los medios. Estos puntos son importantes que nos pueden ayudar al autoconocimiento y tener un mejor desarrollo en el aula. De esta forma se da lugar a las prioridades de la sociología de la educación. Como ya se ha venido mencionando la importancia de la sociología y la aplicación a la educación, tenemos que todas las relaciones sociales que se establecen entre los individuos pueden considerarse, y de hecho lo son, condiciones para la educación de la personalidad. Para la socialización del sujeto, en estos momentos lograr esta estrecha relación constituye un reto para la sociología de la educación en nuestro país, teniendo en cuenta las exigencias actuales que nuestro propio desarrollo social le impone a la educación, y haciendo énfasis en la conservación y desarrollo de nuestras raíces históricas y culturales. Entre las prioridades que se imponen a la sociología de la educación, podemos citar las siguientes. 1. Lograr una articulación consecuente entre la educación y las estrategias de desarrollo social de cada región o país y sus problemas actuales. 2. Buscar vías para disminuir el analfabetismo, entendiendo de forma prioritaria la lectura, la escritura, las matemáticas básicas e incidiendo en la disminución de la pobreza y las desigualdades sociales. 3. Desarrollar métodos educativos que estimulen la paz, la tolerancia, la democracia, una educación democrática, liberadora, que favorezca el bienestar del hombre y su entorno social, propiciando nuevas fuentes de empleo y mercados. 4. Desarrollo de reformas educativas encaminadas al perfeccionamiento de la educación en el país y la calidad de la educación. Como última prioridad, tenemos la de propiciar la participación de los sectores sociales en el proceso educativo y el sentido de relación mutua entre la escuela y la comunidad. Así, el sistema de enseñanza y dentro de él la escuela, ha logrado identificar aquellas agencias y agentes socializadores que ejercen influencias educativas relevantes y que por tanto debieran estar incluidas, por derecho propio en cualquier estrategia o proyecto educativo. Ciertamente, todo lo que rodea al hombre lo educa, incluso la propia naturaleza. Una vez que hemos abordado los puntos anteriores, podemos llegar a la siguiente conclusión. La sociología es la encargada de estudiar a los grupos sociales, pero la sociología de la educación es la encargada de explicar y atender a la educación en su dimensión social, lo que le hace diferente de otras disciplinas que solo buscan la socialización o tratar de mejorar la conducta del ser humano para que impacte en la sociedad. En la actualidad, la existencia de un mundo unipolar y la globalización han agudizado los ya candentes problemas sociales de los países del tercer mundo. El analfabetismo, la pobreza, las desigualdades sociales, el desempleo, la violencia, la pérdida de valores humanos, la deficiente atención de la salud, son problemas que le imponen un gran reto a la sociología de la educación en los países de nuestro continente. La educación trabaja directamente con los grupos sociales. Por tal motivo, es importante conocer cómo están conformados y, sobre todo, cómo se deben emprender acciones educativas dentro de ellos. El rol de la escuela y el maestro es vital en el desarrollo comunitario, estableciendo una relación efectiva escuela-comunidad, ya que son factores determinantes en la formación de valores, ideales y normas de conducta. Es muy importante que los programas se ajusten y adecúen a las características de las comunidades en diferentes sentidos, económicas, sociales y culturales. La formación de profesionales en la actualidad no puede estar ajena a los problemas de la comunidad.